chicos buenos días hoy 15 de octubre vamos a realizar vamos a continuar con esta clase verdad estamos hablando de la semana y los valores que debemos tratar esta semana es el valor del cuidado de nosotros mismos ser coherente de lo que decimos con lo que hacemos cuidarnos es decir hablar debe ser correspondido con lo que estamos haciendo sobre todo en esta cuarentena verdad no hay que bajar la guardia no es cierto pesa como si todo dependiera de dios trabaja como si todo dependiera de ti quiere decir chicos que ustedes ocúpense de ustedes mismos que dios también nos va a ayudar de ustedes depende de todos verdad el valor de la semana chicos es la transparencia no es cierto los recursos públicos ustedes saben que son sagrados y plata de todos y hay que ser transparente este valor se forma en la primera infancia sea transparente ser claro y evidente lo que lo transparente se comprende sin duda y sin ambigüedad en la actuación que muestra la verdad de tus hechos por ejemplo en esta imagen tú eres anónimo pero la corrupción no porque al final te delata una persona transparente en todos sus actos no tiene nada que esconder verdad chicos la actividad del día no es cierto y nuestra área que vamos a desarrollar es ciencia y tecnología y nuestra actividad del día es esta de acá chicos miren acá está vamos a trabajar analizamos los resultados y redactamos las conclusiones de la indagación del cultivo en agua se acuerdan que trabajamos esto se acuerdan o no chicos verdad muy bien entonces vamos a recordar se acuerdan que se acuerdan que hicieron una ficha para ver cómo va la evolución muy bien pues hoy vamos a continuar chicos con esta clase por eso el propósito de esta clase que va a ser vas a realizar hacer procesamiento de los datos que obtuviste durante la semana y analizarás estos resultados para redactar tus conclusiones quiere decir que primero vas a procesar los datos vas a comparar y luego vas a obtener tus conclusiones en donde lo vas a hacer hijo en tu cuaderno de experiencias no es cierto entonces la meta si eso es lo que nos propone trabajar que van a enviar ustedes que van a hacer ustedes para que me van a analizar e interpretar los datos del crecimiento de su planta ustedes van a interpretar los datos del crecimiento de su planta en donde donde lo sembraron en su agua en vaso una botella verdad y luego van a elaborar las conclusiones chicos ahí está esto es lo que me van a enviar la meta es lo que van a enviar acá es el celular en lo que van a enviar entonces vayamos al pdf ya chicos acá está analizamos nuestros resultados y redactamos las conclusiones de la innovación del cultivo de agua entonces chicos vamos a ver acá se acuerdan lo que hicimos cuál de las dos plantas que le será más la que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua citulada ese era nuestro planteamiento del problema luego hicimos nosotros nuestro planteamiento de hipótesis elaboraste tú una hipótesis y para validarla planeaste ejecutar un experimento no es cierto pero para tú saber si ese experimento o lo que tú has respondido en tu hipótesis porque es un supuesto no se sabe si es correcto o incorrecto tenemos que investigar en una fuente científica tenemos que ver en libros que sean de garantía es decir que sean que sean calificados que sean confiables que digan lo cierto lo correcto verdad entonces nosotros investigamos y vamos a ver ahorita también de dos maneras vamos a continuar investigando chicos miren acá el experimento cultivo fue planeado a partir no es cierto del problema de indagación cuál de las dos plantas crecerá más esto tiene lugar una hipótesis y luego un des a un diseño de validación para ver si es correcto lo que nosotros decíamos pero hicimos nuestra prueba nuestra experiencia nuestro experimento verdad entonces chicos tenemos acá este formato de un alumno que lo ha hecho que es un formato acá hay un eje este es un ejemplo voy a poner acá para que no se equivoque este es un ejemplo este es un ejemplo y ustedes también lo pueden utilizar entonces problema de investigación cuál de las dos plantas crecerá más la que se cultive en agua neutra o la que se cultiva en agua ácida o acidulada mi hipótesis cuál fue si cultivo una planta en agua neutra y otra en agua acidulada crecerá más la que se cultive en agua neutra porque se supone que es lo más natural y nosotros lo tomamos verdad ejecución de mi plan cuál fue mi objetivo validar que quería hacer yo validar mi hipótesis por eso fue que investigue se acuerdan y comprobar si es cierto o falso el experimento que está realizando qué actividades realiza el agua que actividades se hizo a ver vamos a ver mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en agua neutra crece más que la otra mi hipótesis será falsa si crece más si la planta que cultivo en agua neutra crece más que en agua ácida si es al revés crece más la que creció en agua ácida será mi hipótesis será falsa verdad y si eres igual también será falsa porque yo dije mi hipótesis será cuál fue mi hipótesis hipótesis cuál fue cuál de las dos plantas crecerá más a ver si cultivo una planta esta acá dice hipótesis si cultivo una planta en agua neutra y la otra en agua acidulada crecerá más la que cultive o la que cultive en agua neutra no es cierto ahora si pasamos acá lo siguiente ustedes en alguna hierba pusieron el nombre científico igual que este niño verdad y vestido ustedes deben haber puesto saben la hierba que han sembrado saben el nombre científico de la planta y su nombre común porque tienen que saberlo que hicieron para el primer para registrarse en la ficha se acuerda que hicimos una ficha se acuerda que les alcance esta ficha que estaba en el pdf se acuerda en la guía muy bien continuamos entonces en el aspecto inicial las dos plantas estaban mis plantas eran saludables estaban firmes no estaban manchitas su talla era firme y no tenían manchas en el cultivo lo que se cultivó en dos botellas o en dos vasos verdad le puse y le pusieron etiquetas a una lechó el minar la verdad el agua celular también le cambió también le he hecho cuando le cambió el agua le puso la misma marca donde 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 los he hecho la vez pasada y a los dos vasos por igual no es cierto también cambio las aguas de las plantas cada tres días teniendo en cuenta que no se descompone porque si se descompone como que ya no queda bien una se descompone más otra menos o la dos y ya no se puede realizar el experimento o sea si se olvidaron al cuarto quinto día ya ya no va a ser igual ya chicos eso es así luego chicos a los cómo observaron sus cultivos fueron ustedes viendo no tanto pero del primer al quinto día al quinceavo día ustedes ya vieron los resultados chicos y ya están ustedes van a marcar en un cuadro verdad este cuadro que van a tener acá y también me dieron las raíces a ver si crecieron y me dieron el taño ¿verdad? y se botaron flores también no es cierto entonces vamos a hacer ahora el recojo de los datos ustedes van a hacer este cuadro igual ustedes igual ustedes van a hacer este cuadro ya entonces van a comparar el primer día y el quinceavo día vamos a ver planta neutra y planta ácida hasta encerrada en un cajón primer día primer día tamaño 25 centímetros tamaño 25 centímetros todo fue igual saludable saludable ninguna ninguna raíces ninguna otro nada sin flores ahora al quinceavo día cuando se midió con una regla aumentó 5 centímetros el agua en la planta sembrada en agua neutra y la planta sembrada en agua ácida al quinceavo día medía 38 centímetros aumentó 13 centímetros más chicos aumentó miren ¿verdad? en su aspecto de la planta la agua neutra saludable saludable en cuanto a sus raíces a sus raíces crecieron muchos otros no crecieron flores sino que hicieron flores ahora acá ya lo estoy comparando ya miren en la agua la planta en aguas en agua neutra y en agua saludable ambas estuvieron perfecto saludable ya está desierto otro ahora el ver una creció 5 centímetros acá está bien en tamaño una creció 5 centímetros y la otra creció 13 centímetros acá está bien otra comparación en color el color naranja acá está bien color naranja acá está entonces lo estamos comparando la planta que cultivó en agua neutra tuvo muchas raíces y la que cultivó en agua ácida igual también cierto la 4 cuarta comparación está en lila ninguno tuvo flores ahora sí luego que hemos comparado ya ahí lo hemos comparado la tabla estamos en esta parte del proyecto en recojo y análisis de datos ya lo recogí ya estoy analizando comparando y ahora voy a interpretar chicos la planta cultivada en agua ácida creció 8 centímetros más que la planta neutra entonces mi hipótesis fue verdadero la planta ambas plantas tuvieron muchas raíces ninguna de las plantas es una interpretación mi conclusión cuál es mi hipótesis aquí estable mi hipótesis es falsa la evidencia es contraria a mi hipótesis creció más la planta en agua ácida la planta de oreja de gato crece más y la cultivo en agua acidulada en agua neutra quiere decir que hay plantas que permiten que viven en un ambiente donde el agua crece más donde el agua es ácida que el agua neutral o neutra o agua del caño verdad las evidencias de mi experimento lo muestro con las siguientes fotos de la planta cultivada en agua acidulada una al comienzo del experimento y la otra al final se pueden notar muchas raíces y su crecimiento luego de quince días acá está su experimento miren chicos pero al torno a todos les va a salir chicos porque algunos tuvieron algunos errores puede haber sucedido por ejemplo si no le cambiaron el agua a tiempo acá les voy a explicar miren chicos la planta que escogiste no se desarrolló en ninguno de los medios ¿por qué? puede que sea probablemente no es para ser cultivada en agua hay plantas que no son de agua hay unas que se adaptan y otras que no otra que el tallo no lo dejaste a ver el corte del tallo no fue bien hecho debió ser debajo de las yemas quiere decir no cuidaste que tuviera yemas ¿verdad? otro no esperantes el tiempo para que seque el tallo porque el tallo debió secar un poco otro no cambiaste el agua con la frecuencia de vida o se te olvidó y se descompuso o se abombó y se la quedó mal olor se puso turbia y de consistencia babosa o sea como hongo ¿cierto? la planta que escogiste... otra alternativa que por si acaso no te haya salido tu experiencia es que la planta que escogiste no soportó el clima porque hay plantas que no se adaptan al clima cuando la cima tiene que ser en tierra, en almácigos ¿verdad? ¿cierto? entonces chicos si continúas cultivando en agua debes tener en cuenta los resultados que has obtenido si tu planta prefiere un medio ácido agrega siempre los cortes de agua de vinagre y si tu planta prefiere un medio neutro ponle agua únicamente quiere decir chicos que no todas las plantas aceptan el agua ácida de plantas que se adaptan más a un agua ácida que a un agua neutral o neutra ¿verdad? regresamos al pdf a nuestra guía entonces seguimos acá ustedes van a responder acá chicos miren bien ¿qué acciones organizadas realizaré? primero comparar los datos registrados en las observaciones acá está bien comparar los datos registrados en las observaciones ya lo... aquí se registran los datos y se compara luego ¿qué se hace? ¿qué hemos hecho acá chicos? vamos a ver acá el cuadro también ¿qué haré luego? interpretar luego de comparar interpreto y acá voy a interpretar ¿qué haré después? de interpretar ¿qué se hizo después chicos? ¿qué se hizo? después de interpretar acá está comparación interpretación ¿qué se hizo? conclusiones ¿qué haré acá entonces chicos? ¿qué haré acá? escribiré mis conclusiones sobre la planta por ejemplo la conclusión ¿qué será? ustedes podrán poner ustedes comparan sus plantas los resultados van a comparar acá en este cuadro lo van a hacer ustedes chicos a ver compare los datos y acá ponen lo que van a hacer estas son sus acciones de su plan de acción ¿verdad? ¿qué van a hacer luego? van a interpretar los datos y luego ¿qué van a hacer? van a obtener conclusiones del 1 al final si lograron o no lograron ustedes su experiencia de comprobar su evidencia que ustedes pusieron ¿verdad? de su hipótesis entonces ustedes van a tener en cuenta esto van a responder estas preguntas chicos miren ¿dónde lo van a hacer chicos? acá lo voy a sombrear no lo se van a poder hacer trabajar ya lo van a hacer en su cuaderno ¿qué ocurrió al inicio de tu sembrío? ¿qué ocurrió cada día? ¿qué ocurrió finalmente? ¿cómo tuvo Francisco la diferencia de los 8 centímetros que hizo él? ¿verdad? otra pregunta ¿cuál fue el resultado de tu observación de las raíces? otro ¿qué registraste tú en otros? ¿qué pusiste tú? ¿puedes hacer el mismo cuadro diferente? es cierto construir ahora construir las comparaciones entre tu hipótesis y las evidencias que te proporcionó el experimento ¿te ayudó esto a construir las comparaciones? ¿te ayudó a hacer tu interpretación tus conclusiones? entonces escribir la comparación entre tu hipótesis y los resultados ahora sí ya estás en condiciones de escribir tu comparación entre tu hipótesis y los resultados de tu experimento entonces van a llenar estas hojas miren chicos ¿cuál fue tu primera conclusión? y segunda conclusión acá han hecho una sola conclusión acá hay dos conclusiones miren acá hay dos conclusiones entonces ustedes acá también van a hacer sus dos conclusiones otro recuerde escribir uno o dos argumentos que sostienen tus conclusiones de repente el agua de repente tu planta no creció bien ¿por qué? porque te olvidaste de cambiarlo o tu planta creció tu planta si creció más en agua neutra porque tal vez tu planta se adapta más a agua natural que a agua ácida no es cierto todas esas considerándose que te den cuenta chicos ¿verdad? no que no todas las plantas van a crecer en agua ácida algunas plantas se adaptan y otras no se adaptan ¿correcto? si no conseguiste tus plantas que tus plantas se echen raíces y crezcan y crezcan analiza las posibles diferencias entre los resultados obtenidos acá por ejemplo dice comparaste tus resultados le colocan cheque acá utilizaste los resultados como tus evidencias para establecer si validaste o no tu hipótesis en otras palabras cuando dice comparaste tus datos y si es esto de acá hijo comparaste tus datos como hicimos acá ¿has hecho esa comparación? si lo has hecho perfecto utilizaste los resultados de tus evidencias para establecer si validaste o no tu hipótesis has hecho esto has utilizado tus evidencias las has utilizado para hacer tus conclusiones las has utilizado si las has utilizado ¿no? desde que sacas tus resultados tus evidencias te sirven ¿no es cierto? construiste tus conclusiones ¿has hecho esto? tienes que hacer tus conclusiones ¿verdad? relacionaste los resultados de tu innovación con el conocimiento que tienes sobre los ecosistemas hay plantas que se adaptan y no se adaptan agua agua dulce hay plantas que crecen agua dulce y ahí se forman los ecosistemas ¿verdad? muy bien chicos entonces van a conversar con su familia sobre que las plantas porque las plantas son importantes en nuestra vida y en un ecosistema porque sabemos que en nuestro ecosistema hay seres vivos bióticos y seres no vivos abióticos ¿verdad? también puedes preguntarle si tú le echaras mucho vinagre al agua a una planta ¿qué pasaría? si las contaminarías con bolsas de plástico las sustancias como la lejía las plantas que se dan en ese ambiente contaminado de repente está bien que el agua crezca en agua ácida pero mucho ácido lo podemos lograr también ¿verdad? muy bien ahora reflexión y vas a escribir tus metas lograste las metas con escribir ¿qué logros tuviste? ¿qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿qué has hecho para lograr la meta? ¿qué logros tuviste? ¿lograste? ¿realizaste tu experiencia? ¿obtuviste tus conclusiones? ¿qué acciones realizaste? ¿primero qué has hecho? acá está ¿qué has hecho primero? chicos ¿qué han hecho primero? acá está ¿qué han hecho primero ustedes? para hacer acá está lo vuelvo a repetir ¿qué acciones hiciste para lograr tu meta? acá está ¿primero qué has hecho? ¿qué acciones primero has hecho? ¿has investigado el problema? ¿has investigado tu hipótesis? ¿has hecho tu plan? ¿no es cierto? dentro de tu plan ¿qué has hecho? ¿has investigado? ¿verdad? ¿qué has hecho? ¿has vaciado datos? ¿o no? ¿has comparado? ¿has interpretado? ¿has obtenido conclusiones? ¿todo lo has hecho? ¿todo eso? ¿no es cierto? para llegar a esto ¿verdad? ¿te ayudó a lograr la meta de indagación? ¿tú crees que esta meta que está acá te ayuda? ¿lo tienes presente cuando realizas tu trabajo? ¿fijo? acá está esto tienes que tener presente analizar para interpretar los datos sobre el crecimiento de la planta en agua neutra y agua cidulada estamos cumpliendo la meta ¿sí? ¿verdad? ¿han obtenido sus conclusiones? ¿sí? ¿ya comunicaron sus resultados? también están comunicando ¿verdad? evaluar y comunicar resultados tener conclusiones y obtener conclusiones ¿verdad? estamos acá obtener conclusiones ahí no es cierto este cuadro ya lo analizamos y continuamos acá aquí escriben las metas ¿cómo construiste tus conclusiones? ¿cómo te ayudó a construir el análisis de datos que registraste? tus conclusiones las obtienes en base a tus interpretaciones de los resultados o análisis de tus resultados no lo haces de frente a esto esto ya lo procesaste esto está vaciado acá los datos están comparados la comparación está interpretada y tu conclusión es en base a la interpretación ¿no es cierto? ¿ya hijo? ¿ya chicos? entonces luego de esto ya terminó pero ahora yo les voy a marcar lo que tienen que enviar lo que tienen que enviar está acá chicos ¿qué es lo que tienen que enviar? acá está les voy a poner como una flecha para que no se olviden enviar ¿qué más van a enviar? la respuesta si no se olvidan ustedes si no todo esto de acá ¿qué más van a enviar? sus conclusiones ¿verdad? sus conclusiones ¿qué más van a enviar? sus argumentos ¿qué más van a enviar? acá está si lograron si lograron las metas esto tienen que enviar ¿verdad? ¿qué más? ¿cómo construyes sus conclusiones? también la tienen que enviar ¿ya chicos? entonces acá ustedes lo van a enviar por eso estoy poniendo con flechas ya esto lo van a enviar chicos ustedes lo voy a cambiar de color ah disculpenme para que ustedes lo puedan tener presente esto lo van a enviar acá igual ahí está todo esto que estoy poniendo con color verde chicos lo tienen que enviar ya chicos porque esto porque esto me da evidencia que ustedes si lo han hecho el experimento si lo han trabajado si han obtenido sus conclusiones no lo han hecho empíricamente por ponerlo ¿verdad? porque tienen chicos que trabajar o tratar de hacer ustedes mismos aunque se equivoquen aprendan ¿quién no se equivoca aprendiendo? hasta el niñito cuando lo está creciendo para gatear para poder caminar aprende se cae se equivoca ¿verdad chicos? entonces esto es entonces vamos a ponerlo acá todo esto lo van a enviar acá lo voy a escribir enviar ¿a dónde lo van a enviar? a lo que pasa todo pues en su cuaderno lo van a escribir ¿no es cierto? no se van a encontrar las chicas no se van acá está con negro enviar otro color que resalte más naranja ahí está acá también enviar miren chicos que lo estoy marcando para que ustedes también lo hagan igual ya acá igual de mismo modo acá ahí está chicos muy bien chicos esto es todo pero falta una parte acá chicos no nos olvidemos esto olvidando acá entonces ya sabemos el pdf para que lo utilizamos ¿no es cierto? acá está la parte que hemos utilizado utilizado el planteamiento del problema planteamiento de hipótesis planteación recojo de datos la estructuración es haber concluido ¿a qué conclusión no es cierto? es la razón que son las conclusiones y la comunicación su respuesta al final estas son las conclusiones estructuraciones de haber concluido las conclusiones ¿no es cierto? y chicos gracias por su atención acá también les estoy poniendo el acá les voy a poner acá les voy a poner también el video chicos ¿cómo se llama? el video les voy a poner acá se me estaba yendo eso acá te lo voy a enviar con video chicos ¿ya? porque acá ustedes tienen que tener el bueno yo acá les envío el video chicos no se preocupen ya eso todavía no lo subo el video al canal de YouTube ya se lo voy a enviar ya chicos gracias chau gracias por su atención nos estamos viendo cuídense